¡Hey yo! Bueno gente, bienvenidos a otro video. Pues en este video vamos a hablar de un tema el cual las mujeres odian y los hombres temen. Pues sí, vamos a hablar de la menstruación. ¡Ay Dios, menstruación! Psss, ridícula. Como si fuera algo de otro mundo. Es súper normal. Pero para que no se sientan incómodos o lo que sea, vamos a llamarlo los días. Pero no es que les voy a dar una clase de biología o de educación sexual. Simplemente voy a... hablar. Pues como muchos sabrán, esto pasa una vez cada mes, durante 4 o 5 días. Y son los 4 o 5 días más horribles de todo el mes. Parece que esto es como un castigo para las mujeres. Todo porque una se comió una manzana. O sea, ¿qué onda con las manzanas? Pero bueno, obviando las manzanas, es horrible. Creo que es la palabra que es muy pequeña. A ver, ¿qué puede haber otro? ¡Horroroso! No, no, sigue siendo muy pequeña. ¡Horrorroroso! ¡Sí! Pues estos días son horrorrorosos. Y principalmente por el humor. Sí, yo sé, nos ponemos insoportables. Por ser mujeres ya exageramos las cosas. Ahora, cuando estamos en estos días... Las exageramos 5 veces más. Sí, 5 veces más. ¡Estoy muy aburrida! ¡La vida se encuentra a mí! ¡Ay! ¡Pero puedo hacer ejercicio! ¡Sí! Y si hago ejercicio, entonces voy a poder estar más linda. Y si estoy más linda, no voy a estar sola. ¡Pero no vale la pena! ¡Por qué sigo estando gorda! Pero en serio, no hay cosa más chocante que un hombre te diga. ¡Ay, pero si estás re glúa! Pues sí, hombre, estoy re glúa. Al menos agradece a que a ti no te pasa. Ahora que sabes que nos molesta esto. En vez de fastidiarnos, traten de alegrarnos el día. Háganos reír. Quíranos un poco. Hagan que nuestros días sean maravillosos. Aunque claro, hay mujeres que cuando están en estos días... ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, pero si estás re glúa! Pues como ya diciendo. ¿Cuándo están en estos días? No quieren que nadie los toque. Ni siquiera el viento. Y cuando las vas a tocar es algo como... ¡Ay, no me toques! No quiero que me toques. No quiero... O sea, no me toques, no me huelas, no me nada, no me quieras. O sea, no me quieras, chico. No, 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 no. Es un asco, ¿no? Sí, es más o menos así. Pero no solamente el humor es fastidioso, sino todo lo que nos pasa. Sale acné. Dolores en todas partes. Pientre. Espalda. Cabeza. Migraña. ¡Cólicos! ¡Es horrible! Si nos sentimos horribles, pensamos que estamos horribles. Nos sentimos como si somos una mugre. Con patas. Que habla. Respira. ¡Y piensa! Ahora pueden entendernos un poco. Si los hombres también tuvieran esto, créanme que se sintieran igual. ¿O no? Y claro, como nos duele todo, no podemos hacer nada. Hacer la más mínima actividad nos va a doler. Sentarnos. Pararnos. Caminar. Correr. Respirar. Hablar por teléfono. ¿Saben qué? Es mejor que nos quedemos quietas. Pero no, también duele. Pero claro. Después de la tormenta sale el arco iris. Y cuando se terminan estos horribosos días nos sentimos excelentes. Como una recién casada. Como una quinceañera. Como una mariposa saliendo de su capullo. Relacemos de la ceniza. Y ya podemos volver a nuestras vidas normales. Claro, hasta que viene el otro mes y nos vuelve a tocar. Pues sí. Hombres agradezcan que esto no les pasa. No nos fastiduen cuando estamos en estos días. Y dile no a las manzanas. Pero bueno. Esto fue todo. Si te gustó este video, por favor dale like aquí. Y también te puedes suscribir aquí. Si no te suscribes o no le das like, créanme que no conseguirás toallitas en ninguna parte, mujer. Y si eres hombre, bueno. Suerte. Acuérdate también de compartir el video en todas partes. Para que todo el mundo sepa qué pasa en estos días. Chao, chao, chao. Sígueme en Twitter. Dale like a mi página de Facebook. Vamos, sé que quieres. Por si acaso, dejar el link que acaba en la descripción. Así que... Bip, banana. Chao y todo por fuera muy bien. Esto ha ido horrible. Maldito carro. Maldita moto. Deja de toser. Me pico la barriga. Sí, cuño. Y si algo es el maldito pelo. Espera. Se lanzó nada el tuyo. Grabando. Maldito pelo de mierda. ¿Cómo llaman? Ya va. Ariana versus el pelo. Momento. Esto se fue maldito, caa. ¡Ah! Tum, 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 tum. ¡Ah! ¡Ah! Ya va.